hola hola princesitas y amigos miren lo que les traigo estas donitas súper súper esponjositas deliciosas tienen un saborcito riquísimo ahora esta temporada que viene de navidad de acción de gracias y lo más interesante es que no tienen aceite porque las estamos haciendo al horno los ingredientes son bien mínimos esta receta una similar yo se las traje hace como dos años pero tenemos muchos suscriptores nuevos y para que no se me pierdan estén todos en el mismo nivel en la misma página y sepan las cositas que yo traigo para ustedes y las recetas que tenemos en nuestra lista de recetas les voy a traer nuevamente esta receta sin embargo en esta ocasión van a ser con azúcar y unos detallitos más así que sin más preámbulos vamos a comenzar comenzamos con los secos vamos a cernir una taza de harina de todo uso vamos a necesitar una cucharada de polvo de hornear vamos a utilizar sal yo estoy utilizando la rosada himalayan usted puede utilizar la blanca y es un cuarto de cucharadita y vamos a añadirle azúcar el azúcar es media taza de azúcar pumpkin pies países es la especie que estoy utilizando sabe muy rica si usted le gusta por ejemplo el país de calabaza el flan de calabaza esto tiene un toquecito muy similar porque tiene como esas esas bolsitas especias como yo le digo especias de navidad especias de las fiestas navideñas de acción de gracias muy rico yo le estoy añadiendo un alrededor de un octavo de cucharadita pero usted si le gusta mucho esa especia le puede añadir hasta para esta cantidad de harina hasta media cucharadita para que no sepa demasiado a la especie y no y no vaya a quedar un saborcito amargo muy bien vamos a mezclar añadir estos ingredientes secos y vamos ahora a proceder a los líquidos tenemos una cucharada de mantequilla esta mantequilla no tiene sal porque ya yo añadí la sal y es una cucharada de mantequilla sin sal derretida ya está a temperatura ambiente un huevo mediano le vamos a añadir media taza de leche completa y le vamos a añadir vainilla no puede faltar la vainilla en esta receta y yo estoy añadiendole una cucharada de vainilla que la vainilla le da un toquecito muy rico a esta receta princesas y amigos muy importante que si usted le quiere añadir otro endulzante o otro saborizante perdón no endulzante corrijo saborizante que le dé sabor a parte de la especie que le estamos añadiendo la vainilla le da un toque muy rico mire cómo está quedando nuestra mezcla y así es que usted quiere que quede la suya muy bien yo voy a utilizar este molde de donuts este molde yo lo compré en las tiendas walmart muy económico ya lo engrase con mi desmoldante que yo le llamo desmoldante mágico y vamos a añadirle nuestra mezcla sin sobrepasar sin sobrepasar ese ese centro que usted ve ahí para que queden bonitas en la parte de abajo quedan siempre doraditas y la parte de arriba más clarita porque es por el material del molde pero créame que quedan riquísimas ya usted va a ver el resultado final vamos entonces a pasar toda nuestra mezcla a el molde y esto va a ir al horno 350 grados el fahrenheit 176 centígrados por un alrededor princesas y amigos de unos 15 a 16 minutos dependiendo del poder de su horno y tan pronto esté lista regresamos para desmoldar las y pasarlas en azúcar que cuando usted las pasa en el azúcar tiene que estar la donita calientita para que usted pueda ver lo rica que quedan porque si las se trata de empolvorear con ellas fría no se pega al azúcar ok mire qué lindas quedaron y quedaron esponjocitas mire qué ricas se ven vamos a esperar que se enfrien un poquito la vamos a mirar aquí y tan pronto pase tal vez un minutito entonces vamos a darle unos golpecitos al molde y a desmoldar muy bien aquí están nuestras donitas mire qué lindas quedaron ahora aquí en azúcar así tibia citas como están las vamos a pasar en azúcar como le mencioné durante el vídeo la parte de arriba siempre queda más clarita porque el material de él del molde al estar en la parte de abajo en contacto con con la masa se pone más oscurita abajo pero quedan súper esponjocitas princesitas amigos tienen que hacerla en casita y es tan sencillo claro a todos nos gustan las donas fritas que es la forma más original pero cuando tenemos la opción de hacerlas con una taza de harina hay tan pocos ingredientes y tenemos una dona esponjocita no tiene precio realmente a mí me encanta mucho esta receta porque es bien sencilla y la cantidad si usted por ejemplo quiere hacer más cantidad de donas usted lo que hace es que dobla la cantidad de ingredientes y es súper súper fácil estas donitas las puede combinar usted con café con leche blanca con una maltita con lo que usted desee mire qué linda se ve y esponjocita vamos a abrir una para que ustedes vean el interior mire esto que rico esta donita yo le llamo donita bizcocho porque son tan suavecita y créame que son riquísimas yo le yo tengo otras recetas en el canal con donitas al horno y usted mire créame que esto está delicioso usted puede ponerle chocolate puedes balizarlas con con fresa con con frosting de fresa lo que usted quiera realmente usted inventa en su casita y créame que es un yo siempre digo esto ustedes lo saben cuando algo es buenísimo esto es un palo así que gracias por haberme acompañado si le gustó la receta un dedito arriba que indica like ayúdenme a compartirlas mire qué lindas se ven compártanla en sus plataformas con sus amistades y familiares para que ellos sean parte de nuestra familia los quiero muchísimo les envío un fuerte abrazo bye Chau, chau. Chau, chau. Chau.